Y vamos a salir de Córdoba y llegamos a Japón en una hora. A Japón en una hora. Algo así sería, ¿no? Bueno, nos vamos a meter con algo mucho más cercano a la realidad y que tiene que ver con la condición de los profesionales respecto a la cuestión vinculada a los ingresos. Y un informe dice que la creciente disparidad entre la canasta básica total y los salarios de los profesionales junto con la inflación crónica, despidos masivos y renovaciones de contratos por periodos mínimos tanto en lo privado como en lo estatal han generado la precariedad laboral. Escuche esto. Mientras en 2015 un trabajador cubría con su ingreso 6,4 canastas básicas totales de unidad de adulto equivalente en febrero de este año, solo logra cubrir el 2,7. La Federación de Profesionales de Córdoba representa a un número importante de profesionales en este ámbito y vamos a hablar con su titular, la Presidenta Eugenia Peisino, para que nos comente puntualmente sobre la situación, la pérdida del poder adquisitivo y también la inestabilidad del acceso a las relaciones laborales. Eugenia, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por estar allí, muy amable, un gusto conversar contigo. Bueno, una situación, yo lo presentaba esta mañana cuando arrancaba el programa, que no escapa, ¿no?, de alguna manera a las generales de la ley, donde los profesionales también nos vamos ajustando y vamos sufriendo las disquisiciones de la economía. Así es. Nosotros desde la Federación tenemos un observatorio que viene haciendo la vigilancia de las condiciones laborales que tienen los profesionales, sobre todo en los últimos 10 años, y ese informe que generamos en relación al 1 de mayo y el Día del Trabajador tenía un poco el objetivo de esto, de poder visibilizar la situación de los profesionales, porque por lo general no los tenemos socialmente considerados a los profesionales como si fueran trabajadores o como si fuéramos un eslabón más de la economía. Y lo que les sucede al resto también nos está sucediendo a nosotros, y no es solamente en este último tiempo, que por supuesto ha empeorado al igual que a todos, sino que es en los últimos 10 años. Como bien dijeron ustedes, estamos pudiendo, digamos, con los ingresos que tenemos, estamos pudiendo adquirir, sostener o comprar la mitad de las cosas de lo que hacíamos en el año 2015. Eugenia, respecto de esto, ¿se da por hecho que los profesionales en este sentido, digo para la consideración de la sociedad, porque uno habla generalmente de las dificultades de los merenderos, de las clases menos pudientes para poder acceder a la compra de alimentos, también hablamos de los jubilados con alimentos y medicamentos, ¿qué se supone? Que los profesionales andamos y andamos siempre bien, que no nos tocan los ajustes, que no nos acercan las medidas económicas en las cosas o en las consecuencias que puedan traer. Así es, eso se supone, por eso queríamos visibilizarlo. Se supone que siempre ganamos, primero que tenemos ganancias, como si fuéramos una gran empresa y no es así, cada profesional trabaja de manera individual o trabaja en relación de dependencia con alguna empresa o con el mismo Estado que a uno lo contrata y tiene un salario, igual que cualquier otro trabajador de cualquier otro sector o de cualquier otro ámbito de la economía. Algunos pueden estar sindicalizados, o sea, si trabajan en relación de dependencia, estar amparados por algún convenio colectivo de trabajos, pero la gran mayoría trabaja, el 84% de los profesionales desempeñan su tarea en el subsector privado y en su gran mayoría de madre independiente, o sea, sin un empleador ni sin un ingreso fijo, sino que el ingreso está sujeto a lo que yo puedo producir o a lo que yo puedo generar, digamos, mes a mes. Y que te quiera pagar quien te contrata para el trabajo que tenés que hacer, lo que realmente vale, porque esta es la otra cuestión, ¿no? La discusión de los honorarios, de los profesionales es una cosa increíble. Digo, vos vas y compras en un lugar y tenés que pagar lo que te dice el que te lo vende, pero si vos haces, sos un profesional que prestás servicio, parece que los honorarios fueran siempre altos para quien los tiene que pagar, ¿no? Bueno, pero eso que vos estás diciendo no es un dato menor. Eso es consecuencia. Digo, ahora que estamos en este contexto de la desregulación y que se está discutiendo esto que si desregulamos el mercado regula solo y eso, nosotros en la provincia de Córdoba desde el año 2000 tenemos desregulado el ejercicio profesional. Antes de eso, cada colegio que tiene que bregar porque los profesionales estén matriculados y brinden un servicio de calidad y ético y hacer un control sobre eso, tienen la figura deontológica, podía poner también un valor estimado a esos honorarios profesionales y de acuerdo al servicio o a la práctica que yo brindo, digamos, se sugería un valor ético mínimo, digamos, y se supone que nadie te puede pagar menos de eso. Bueno, eso está desregulado en la provincia de Córdoba desde el año 2000 por una modificación que hubo en la ley, en una ley bodega que se llama, vamos a darle un artículo y desde ese entonces los colegios siguen sugeriendo honorarios éticos, pero no es obligatorio por ley que se respete. Entonces pasa lo que vos decís, queda sujeto a mi capacidad de negociación, de decirle al que me va a contratar, no, mira, yo creo que mi honorario vale más o mi trabajo vale más o el otro te dice, bueno, yo no te lo puedo pagar y si yo estoy en una condición de vulnerabilidad, porque no tengo otra opción, porque no tengo otro ingreso, porque soy un reciente egresado que todavía no estoy consolidado en el ámbito laboral y eso, termino accediendo a realizar mi tareo, mis servicios, por honorarios muy bajos. ¿Y cómo se encuentra un equilibrio en esto, Eugenia? Digo, porque va a ser necesario en algún momento tener ese equilibrio para poder garantizar el poder adquisitivo y poder vivir de los ingresos que se desreguló de más, debería haber un organismo de control. Digo, ¿cómo se hace? Por más que, a ver, el colegio de abogados te diga, mira, el honorario de consulta son 10.000, pero vos en la oficina a lo mejor el cliente dice, no, yo 10.000 no tengo, tengo 5.000, te pagas 5.000. Digo, también es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y eso favorece quizás como a una competencia desleal, porque en realidad, digamos, queda sujeto a que entre todos los que pertenecemos a la misma profesión o disciplina, mantengamos ese piso ético y ninguno cobre o acceda a recibir menos de eso. Lo que pasa es que eso depende de la necesidad que cada uno tiene y uno puede sostener eso en la medida que tenga otras opciones de ingreso. Lo que está pasando hoy, o el modo de compensarse eso, digamos, es que los profesionales estamos teniendo pluriempleo, o sea, la mayoría, el 60% de los encuestados en su momento nos indica que tiene dos o más entradas, digamos, de trabajo, tiene dos o más empleo, porque necesita, digamos, solventar o poder alcanzar ese ingreso mínimo para la vida. Y por otro lado, aumentan las horas laborales. Eso también, digamos, en un trabajador que está sindicalizado, la jornada laboral no puede superar entre las 6 y las 8 horas, dependiendo la tarea, y el 40% de los profesionales nos indicó que trabajan al menos 10 horas del día, o sea, que dedican al menos 10 horas de su día para el trabajo, digamos, para poder garantizar ese símbolo. El camino que encontramos nosotros es, que ya lo hemos comenzado en la legislatura con algunos legisladores, es volver a retomar, digamos, esta discusión del arancelético para que eso quede regulado en el ámbito de la provincia. Va a ser difícil porque vamos como en contra de la tendencia actual, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el camino para iniciar. Bien. Y más allá de lo que pueda ser la legislatura, cada colegio, cada institución, digo, escribanos, abogados, contadores, todo lo que se pueda, ¿estarían de acuerdo en poder regularlo, más allá de un precio sugerido, un precio mínimo, un valor mínimo de esto, o también allí hay reticencias? No, 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 todos estamos, digamos, cada uno después pondrá su valor, por supuesto, de acuerdo a la tarea y a la profesión, pero en esto de decir, este es el piso mínimo, y todos garantizamos este piso mínimo, estamos por unanimidad de acuerdo. Claro. Sería importante que haya unanimidad en los colegios que agrupan y también en los profesionales, es decir, a ver, yo te cobro tanto, pero si te vas acá a la vuelta a verte a un colega mío, él te pida lo mismo, porque si el otro te pide un poquito menos, se terminó el acuerdo, ¿no? Es competencia desleal, digamos, es como la industria, te baja el valor y eso termina haciendo que cada vez cobremos menos, digamos, todos, porque siempre vas a encontrar a alguien que te quiere cobrar menos. Por eso es importante que esté regulado el piso mínimo, ético. Después de ahí, cada uno cobra para arriba lo que quiere, lo que le parezca o lo que puede. Pero al menos un piso que garantice el mínimo de la tarea que se hace. Bien. Para hacer un resumen, Eugenia, entonces, para de alguna manera marcarlo, pluriempleo, o sea, más de dos empleos, cantidad de horas que se siguen sumando y pérdida del poder adquisitivo. Digamos, una fórmula que hace perder por todos lados. Así es. Complicado. Un panorama complicado. Eugenia, gracias por estos minutos. Un gusto conversar esta primera vez contigo. Que anden bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Eugenia Paisino, quien es presidenta de FEPUC, que es la federación que agrupa a los profesionales de la provincia de Córdoba. que es la federación que agrupa a los profesionales de la provincia de Córdoba, que es la federación que agrupa a los profesionales de la provincia de Córdoba.